El presidente de la república que es el hombre más informado y que no puede decir todo lo que sabe ha hecho manifestaciones claras de que nuestro país está en peligro, que la salud de la patria está en peligro no es solamente por la inestabilidad que ha imperado en Haití desde su nacimiento como nación el primer país de este continente que consiguió su independencia en el año 1804 el 5 de enero pero creció con un cúmulo de odio, de rencor explotado por las grandes naciones siendo colonia francesa les trajo todas sus riquezas cuando tienen su independencia y les robaron en ese momento lo que sería el equivalente a 30 mil millones de dólares en ese momento con la fundación de esa nación que la deuda que ya tiene Francia debiera pagarla Estados Unidos ha propiciado desde la fundación de esa república que sea intervenida, saqueada y robado a los Clintons, se han robado todo y manejan toda la riqueza, las minas y el oro que tiene esa nación los Estados Unidos han intervenido a Haití cuando llevaron los cascos azules desaparecieron los cuerpos castrense y comenzó a imperar el caos un golpe de estado detrás de otro y estuvieron apoyando las dictaduras que vivió esa nación horripilantes, de las peores del mundo porque uno de ellos Jean-Claude Duvalier era caníbal coprófago, se alimentaba de carne humana y le encantaba asesinar y su hijo, Bébido, ese papado por igual y robó y saqueó a Haití para irse tranquilo con el grupo de ricos que domina esa nación le dije a ustedes que una sola mujer retiene el 93% de las importaciones de alimento en una sola casa, en una sola familia esa nación no es nación es una horda inviable y desde que se instauraron estos poderes fácticos en esa nación que le dan el golpe a Jean-Beltran Aristide que se facilita entonces cada vez que quieren procurar y no lo mataron y se salvó de Chepita y lo que sucede es su sucesión poniendo a Manigat luego Raúl Cedras imagínese usted que llegó a un punto de degeneración tan grande que hasta un zanquipanqui fue presidente de esa nación como Michel Magdalene que bailaba en panty en Brasile en clubes de turnos en fiestas privadas fue presidente le pusieron un títere y un joven que quería rescatar hay tipos que lo vendieron de manera y quería provocar la estabilidad que lamentablemente llega al poder con una minoría porque no fue a votar ni siquiera un 20% de la población porque no hay garantías cometieron lo que ya le faltaba a esa nación para cumplir su cuadro trágico y que nosotros desde hace tiempo debimos estar tomando lo que está haciendo el presidente hay que felicitarlo por la valentía y por la unidad latinoamericana sobre todo el centroamérica que ha conseguido formando un bloque para nosotros tomar una decisión con Haití que es un peligro para la paz de la región y del mundo y por qué lo voy a decir ah porque no solamente se trata que asesinaron en su casa a Jovenel Moïse y no se ha aclarado ni se va a aclarar nunca ahí anda la que era esposa acusando al primer ministro porque hay una mafia económica que es la que hace más daño que las 200 pandillas que dominan incluyendo dos militares que dicen las dos más peligrosas que han lanzado mensajes en contra de la República Dominicana y si el presidente da en el escritorio y dice mandó 12 mil miembros casi 11 mil 500 miembros de la frontera militares le está diciendo que hay que asegurarla mandó drones comenzó a construir una verja perimetral prohibió el visado a los estudiantes y le dijo los que están aquí no tienen problema ahora yo no puedo permitir y yo en el escritorio que este país entre gente con problemas de terrorismo y que se infiltre en esta nación o sea allá ellos no tienen proteger su país es un problema pero aquí está una nación que se respeta y hay que establecer reglas claras y esa es una posición que ningún presidente había tomado los pantalones de hacerlo todos habían echado aguaje y puchipluma nomás y se atrevió el presidente Abinader a hacerlo y hay que apoyarlo en un intento porque está en peligro si tu presidente te está diciendo que República Dominicana necesita proteger su frontera es porque República Dominicana está en peligro y fíjense como él lo completa voy a tratar de encontrar este video donde él oye en un conversatorio porque son grupos que los mismos estadounidenses cuando se marcharon armaron y dejaron armados por eso esos grupos están armados hasta los dientes y es un ambiente de criminalidad de secuestro de destrucción y le dan que es lo peor que esos grupos quieren yo le decía hoy a una persona que quiero mucho esos grupos lo que quieren es que los haitianos sigan en desbandada y están los pobres porque no le permiten la condición con escasez de combustible de comida una crisis total que es lo que eso busca que ante un evento cualquiera de cualquier cosa que pueda pasar se produzca un altercado entre República Dominicana entre militares bandas hace más de uno y se quiera iniciar una limpa entonces los Estados Unidos justifican una intervención toman posesión de la frontera y unifican la isla aunque ustedes digan que no entonces el presidente ha tenido la suficiente inteligencia un hombre que estudió fuera y los organismos de seguridad le han advertido y hay un gran peligro para la salud de la patria a partir de ahora el presidente no solamente prohibir la visa a los estudiantes es revisar el plan migratorio y el que no esté regular en este país que se vaya para el suyo y el comercio estrictamente a comerciantes y a personas aunque se pierda dinero porque por esa frontera entra de todo y si ahora entran terroristas y armas como han entrado asesinos a sueldo de las cárceles que han abierto cuando se producen fenómenos y el clima de inestabilidad que existe ahí pasa acá somos nosotros que estamos cargando con la migración del 90% de los haitianos que se van fuera de ese país y no los quieren en ningún lugar en Chile 10 años prohibido el visado a cualquier haitiano sacaron a todos los haitianos que había en villas y lugares establecidos ya y a los ilegales igual México no lo quiere Bolivia Ecuador Perú Estados Unidos lo devuelve entonces hay que tomar medidas hay que felicitar al presidente porque hay que poner alerta la salud de la patria está en peligro no puede caberle duda a nadie y por eso el presidente ha manifestado esos signos y hay que felicitarlo apoyarlo porque lo que sucede en esa nación es inviable o por esa gente agarraron porque en luchas de bandas que tenían para que no curaran a una de las bandas enemigas agarraron asaltaron quemaron y destruyeron un hospital usted cree que lo que pasa ahí es poco y ahora tenemos que la mayor banda de Haití está amenazando con desalojar al primer ministro a costa de sangre y venga para ponerle el rostro de quien es que lo está haciendo para que la gente esté consciente del peligro que ve esta nación que representa esta nación para el entorno y para nosotros más que lo tenemos ahí a un paso de un rito por eso hay que terminar no, no, a ver hay que terminar un muro blindarlo ponerle electricidad ponerle minas militarizarlo tanque esto es claro no es un juego miren lo que dice estos pendejos esta mayor banda dirigida por este ex director de la milicia haitiana está amenazando a costa de sangre ya mataron a Jovenel Moïse vamos a matar al primer ministro que está ahora miren las armas déjalo un poquito miren las armas que esa gente tiene armas automáticas no le importa un peligro armado hasta los dientes y quien le proporcionó todas esas armas puede venir aquí los que quieren que se provoque un ambiente de destrucción de todo esto que están hablando que estamos listos no estamos listos nada hay que preservar y evitar eso para seguir teniendo país porque podremos perder el país entonces por eso le estoy buscando esta información para que ustedes vean y esa amenaza se produjo hace cuatro horas no está diciéndose cualquier cosa ese premier de Haití miren la fecha que tiene 3 de noviembre la mayor banda de Haití amenaza con desalojar al primer ministro por la sangre o sea matarlo y miren lo que dice ahora la información quise ponerle solamente el rostro ellos establecen las bandas armadas de Haití el G9 Fanny y alguien ha dicho hoy miércoles ante la dimisión del primer ministro Ariel Henry vamos a desalojar del poder a costa de sangre el líder del grupo Jimmy Cherisier alias Barbecue esto se podría traducir a Barbecue convocó a la prensa nacional e internacional en la barriada de la CELIN en Puerto Príncipe para demandar la renuncia inmediata del premier Henry sobre todo porque sospecha que participó en el odio civil asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio y este Barbecue o Barbecue o Baby Q dijo que está dispuesto a desalojar a Henry como primer ministro de esta a costa de sangre le vamos a entregar la llave del país a nosotros los hombres que civilmente podemos defender y vamos a jugar por una buena gobernanza o sea que van a matar y eso es lo que va a gobernar bandas un país gobernado por bandas yo prefería que estuvieran dirigidos por ministros por premier puesto como títere de los Estados Unidos y ahora miren lo están provocando eso los gringos este es un momento en el que el país no tiene líder está abandonado a su suerte el país no tiene primer ministro el presidente fue asesinado por eso nosotros como patriotas las bandas asesinas que secuestran matan y acaban como patriotas vamos a rectificar y arreglar este país la lucha del G9 contra la banda de Henry el 5% que retiene el 95% de la riqueza de su país dicen ellos que durante 50 años lo ha explotado óyeme cuidado compaigallo cuidadito el 5%